Hola que tal amigos de Gótica virtual, yo soy Elisa y hoy nuevamente es un día muy lindo para nosotros porque podemos volver a llevar donaciones también gracias a su apoyo, esta vez nos dirigimos a la Fundación Pequeños Triunfadores, vamos con el apoyo de nuestro bellísimo equipo, vamos a ver lo que tenemos hoy para nuestros pequeños gigantes, tenemos por este lado muchos zapatitos, esta es la bolsa de los zapatitos lindos que nos donaron tan lindo, o sea tan hermoso, no sé si me fueron las palabras de la emoción que tengo, las personas, por favor no olviden sumarse a esto, entonces bueno tenemos esto por acá, los chicos por favor que nos sigan colaborando, vamos a ver, esta es la bolsa de las más grandotas, vamos a ver que tenemos por acá, con ayuda de nuestro mensajero estrella Andrés, tenemos montones, montones de ropa señores, montones, montones, ya pueden ver el tamaño de la ropa y la ropa súper preciosa, súper linda, de todos los tamaños, todas las tallas para todos los niños, pantalones, chaquetas, blusas, de todo, wow, por acá viene Mila con otra súper bolsa, por acá tenemos juguetes, montones de juguetes donados por estas bellísimas personas, peluches, esto va a ser la alegría de muchísimos, muchísimos niños, podemos notarlo, miren eso tan lindo, es un Pablo, es un Pablo, y claro que sí, el equipo de Gótica Virtual no se puede quedar atrás con el tema de las donaciones y nosotros esta vez decidimos donarles mercados, o sea onces para los niños, ya saben que la ilusión de un niño es el yogur, la gelatina, las galletas, panes, loncheras, miren todo lo que incluimos acá en esta hermosísima donación que hace Gótica Virtual, de todo corazón y con todo el amor para nuestros pequeños, esperamos que todos les guste, ay Dios mío se nos cayó una lonchera, estas son las crónicas de Gótica Virtual, no se las pueden perder, bueno y miren tenemos yogures, montones de yogures para los niños, ya saben que esta es la mayor alegría de un niño, los juguetes, la ropa y las onces porque todos aman los dulces, no olviden por favor unirse a esta hermosa causa, por favor todo nuestro equipo junto, que esto es trabajo de todos, esto también no puede faltar, esto es lo más rico del mundo, listo, chicos y vamos a dar los nombres de las personas que se han unido a esta hermosa causa, Alex Ocampo, Lian Samanta Orozco, perdonen en inglés así por el celular, está un poquito bajo el brillo, Gina Boya, Jenny Tunarosa Velázquez, Ana María Cardoso, Jorge Rodríguez, Claudia Tellez, Carolina Moreno y Alison Sanz, estos son algunas de las personas que se han unido a esta hermosísima causa, muchísimas gracias a ustedes por unirse a esto, porque gracias a ustedes esto es posible, así que un abrazo para ustedes, por favor hagan sus donaciones, juguetes, ropa, sobre todo mercado muchachos, estamos recibiendo todo tipo de mercado, vamos a ver cómo nos va este ato maravilloso y a ver la carita de estos chiquitines, que esperamos sea con todo el amor. Muchas gracias. Chicos, ya por fin llegamos al punto, nos encontramos en el barrio El Triunfo, la localidad cuarta de San Cristóbal, o sea, el suroriente de la ciudad aproximadamente, para que se den una idea y vamos a entrevistar a las personas encargadas de la fundación para que nos den unos detalles más específicos acerca de lo que se trata de este maravilloso proyecto con los niños. Niños, niñas, bueno, estamos felices de estar acá, perdón la demora en llegar, nosotros somos del equipo de Gótica Virtual, somos una tienda alternativa, somos de las más populares en Colombia, en este momento estamos manejando un canal en YouTube que ha tenido un gran alcance y estamos haciendo como trabajo social con Pada Fundaciones y hoy venimos a apoyarlos y a hacer parte de esto con ustedes. Gracias. 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 Nos presentamos, mi nombre es Elizabeth, el camarógrafo acá, hola, mi camarógrafo acá se llama Ronald, ella es... Hola, hola. Hola, hola. Hola, Ronald. Hola, Ronald. Hola, muchachos. Hola, Jessica. Y ella es Camila. La Ratti. Hola, Camila. Hola, Camila. Bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, pero estamos felices de estar aquí, perdón, la demora. Nos encontramos con Carolina, que es miembro de la Fundación Mis Pequeños Triunfadores. Carolina, si nos puedes contar un poquito de qué se trata la Fundación y hace cuánto están en esto. Bueno, buenas tardes, reitero, mi nombre es Carolina, hago parte de la Fundación Mis Pequeños Triunfadores. Inicialmente la presidenta de la Fundación llevaba 14 años trabajando con nuestros niños, pues gracias a todos los padres y participantes de todos los eventos que hemos realizado, nos pudimos constituir como fundación. Estamos trabajando con los niños menores de 13 años, con los niños discapacitados, personas de tercera edad. Inicialmente estamos trabajando con ellos con el tema del reciclaje, les estamos enseñando a reciclar, que se recicla, que deben tener mucho cuidado con el medio ambiente. Tenemos un proyecto para trabajar una huerta, para trabajar también con los niños, enseñarles a recoger todos los residuos de la cocina, que eso nos ayuda mucho para el abono de esto. Vamos a ayudarles también para que hagan sus propias siembras, de pronto de las hierbas aromáticas que nos sirven, que de pronto el cilantro, aquí se da también el tomate de árbol, el lulo, la mora. Entonces queremos empezar a trabajar con todos esos proyectos, inicialmente con ellos. Me parece un proyecto súper bonito, la verdad, porque les están enseñando a los niños, sobre todo lo del medio ambiente, que es un problema súper grave y vemos que los niños son de ave súper pequeñas, son súper chiquitos todos. ¿Tienes ocho años? Vamos a mirar los chiquitines que por acá quieren hablar. ¿Cuántos años? Ocho. Tienes ocho años. ¿Cómo te llamas? Alan Joel. Alan. Tienes un nombre súper lindo, Alan. ¿Y tú cómo te llamas? Sebastián. ¿Y Sebastián? ¿Cuántos años tienes, Sebastián? Ocho, igual que él. Ah, tienes ocho. ¿Y te gusta la fundación? ¿Te gusta estar acá? Más o menos, el baile no. ¿No te gusta bailar? ¿A ti te gusta bailar? Pues no sé, pero yo ya quisiera. Ya, ya. ¿Qué tal si les ponemos a bailar hoy? A Sebastián no le gusta, pero Alan de pronto. Para que tenemos más niños, ¿sí? ¿Nos dicen sus nombres, niños? Ah, yo. ¿Cómo te llamas? Me llamó Tomás. ¿Cuántos años tienes, Tomás? Once. Tienes once. ¿Y te gusta la fundación? ¿Te gusta estar acá? Sí, sí me gusta. ¿Sí? ¿Has aprendido mucho acá? Sí. Bueno, por acá, ¿quién más? ¿Quién más me quiere llamar? ¡Todo! 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 Vamos por acá, ¿cómo te llamas? ¡Ya! O sea, la Gasiagún. ¡Ay, qué linda! ¿Cuántos años tienes, Tomás? Seis. ¿Tienes seis añitos? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer acá? Estudiar, reciclar. Digo la verdad. ¡Ah, qué juiciosa! ¡No! ¿Tienes tú? A ver, ¿cómo te llamas? Felipe, yo soy sabio. Felipe, qué lindo. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¡Ay, qué chiquitín! ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? Estar acá y cuidar la ciudad. ¡Ay, me gusta cuidar la ciudad! ¡Qué lindo! ¿Qué más? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Walter de Villaraki, tengo nueve años y me gusta mucho la fundación porque cuidamos a nuestro país. ¡Ay, qué lindo! ¡Súperpilo! No me va a preguntar, ya sabe. ¡Súperpilo! ¿Cómo te llamas? Juliana. 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 ¿Cuántos años tienes, Juliana? Diez. Diez. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? Ah, las actividades que cuidamos el medio ambiente y que ayudamos a que nos extingan los animales de la lava. ¡Muy bien! Esto es súper importante, el medio ambiente. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Yo. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Pietro. Miguel. ¿Cuántos años tienes, Miguel? Seis. Seis. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? Seis. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? ¿Acá? Divertirme. ¿Te gusta jugar cuerda? Cuerda. Seguimos con las entrevistas. Aquí hay espacio para todos. Así que vamos a seguir entrevistando a las personas de la Fundación. Y los regalos. Claro que sí, porque trajemos muchas cositas. Ahora nos encontramos con María Yuri, quien nos va a contar cuál va a ser la actividad del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Para toda la actividad del día de hoy es bregar a incentivar a aquellos niños que vienen haciendo la reciclatón de ellos empezar a reciclar desde sus casas. Entonces, la idea es hacerles la actividad e incentivarlos para que sigamos reciclando y cuidemos nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Perfecto. Listo. Entonces, creo que el incidental de regalo va a ser las donaciones que trajeron. Sí, correcto. Y digamos que con lo que se va a incentivar es con lo que nos donaron como los juguetes, los yogures, sobre todo la comida. Sí, vamos a donar, digamos, algunos juguetes que nos donaron, que nos trajeron de segundo uso, pero están en muy buen estado. Nos trajeron yogures, nos trajeron galletas, nos trajeron salchichas, nos trajeron infinidad de cosas. Entonces, la idea es incentivar a los niños para que ellos aprendan a reciclar y nos ayuden desde sus casas a reciclar y pues a cuidar, obviamente, el medio ambiente. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la actividad con los chiquitines. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que no, óigame bien, lo que no podemos reciclar? No, solo hay que hacer la mano. Alta la mano. ¿Si sería verdad lo que ella dijo? Sí. ¿Qué dijo? Parate y dice. Sí. Siéntate. ¡Que no podemos reciclar! ¿Qué botellas se pueden reciclar? ¿Si se pueden reciclar? Sí. Sí. Y las... ¡Qué botellas! ¡Qué botellas! ¡Qué botellas! ¡Guau! 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 Lo que reciclamos es para ayudar al medio ambiente y salvar los ríos para que nuestros animales hasta los domésticos no mueran por la contaminación que hay en estos ríos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, con la fundación llevo trabajando hasta ahora cuatro meses, pero la fundación en sí ya lleva 14 años. La fundadora es Yuri y la jefe de nosotros. ¿Qué le estamos enfocando en nosotros? Estamos enfocando en la tercera edad, los niños con vulnerabilidad y personas con discapacidad. El hecho de eso es que estamos pidiendo, digamos, donaciones, la gente que nos quiera colaborar. Somos nuevos en el gremio, hasta ahora llevamos cuatro meses de constituidos ya radicalmente en Cámara y Comercio. Los que quieran apoyarnos, pues, le den bienvenidas sean todas las donaciones que sean. La fundación se llama Mis Pequeños Triunfadores. Claro. ¿De pronto manejan redes sociales, Facebook, donde las personas también se van a comunicar con ustedes o algún número que nos puedan dejar? Pues, hasta ahora no tenemos redes sociales, hasta ahora estamos empezando. Pues, si se gusta la comunicación, pues, yo les puedo dejar mi número de teléfono para que cualquier donación que quieran hacernos llegar, pues, por este medio. Mi número de teléfono es 310-230-7639. Recibimos cualquier clase de donación, lo importante es que nos quieran colaborar. Nosotros trabajamos con un esquema ahorita que es el reciclaje para incentivar a los niños cómo hay que reciclar, qué hay que reciclar, qué sirve, qué no sirve. También estamos empezando una huerta comunitaria. Entonces, en esa huerta también queremos como enseñarlos a sembrar qué es el cilantro, la yuca, la papa, todo eso, para que ellos no se pierdan esas raíces que nos traen nuestros papás desde mucho tiempo atrás. Bueno, chicos, todos súper motivados, ya escuchamos a Javier, para que por favor donen, ya saben, pueden donar comida, dinero, juguetes, vemos que tenemos niños de todas las edades y que todos son súper lindos corriendo con sus juguetitos. Entonces, es una invitación para todo el mundo para que se unan a esta causa tan bonita y hagamos muy felices a nuestros pequeños triunfadores. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, muchas gracias. Y gracias a Gótica por colaborarnos. Claro que sí, para eso estamos. Gracias. Yuri nos va a comentar en este momento qué es lo que más necesita la fundación para todas las personas que nos quieran colaborar con esta bellísima causa. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros como tal como fundación que iniciamos ya nuevamente a correr de aquí en adelante, entonces la idea es de bregar a conseguir, digamos, una silla de ruedas, unas muletas, una camilla y pues digamos también cosas, digamos, nosotros acá como la gente es vulnerable necesitamos también, digamos, ropa de segunda, zapatos, cobijas, lo que tengan para donarnos. También lo aceptamos acá que quedó la mitad del cuaderno del chico de allá que no lo quiso casi utilizar, entonces acá les aceptamos ese cuaderno que le quedó medio lápiz, medio color, medio barrador. Acá también se los aceptamos porque acá es una población muy vulnerable y pues realmente acá lo necesitamos. estamos totalmente agradecidos por habernos venido a apoyar y les damos mil y mil gracias y bendiciones a las personas que nos vinieron a apoyar de acá del Gótica y a las personas que hicieron posible darnos estas cositas que nos llegaron para nuestros niños. les agradecemos de todo corazón. Bueno Yuri, muchísimas gracias. Entonces, ya saben chicos, por favor no olviden contactarnos a las líneas de atención de la tienda, también por Insta, nos pueden escribir que tenemos donaciones, que tenemos juguetes, ropa, mercado, lo que sea. es bien recibido para nuestros pequeños angelitos y también para todas las personas que lo necesitan en estos momentos, así que tenemos que unirnos muchísimo más todos. Recuerden la campaña que estamos creando en el canal, es critiquémonos menos y apoyémonos más, que de eso se trata, somos un solo país y hay que apoyarnos entre todos, si no, blaves. Chicos, muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a esta causa, por ahí pudieron haber visto todas sus donaciones, juguetes, ropa y todo lo demás. Todos estamos súper agradecidos por eso, esperamos que no sea la primera vez que eso suceda, sino que vengamos 15, 20 días seguidos así. Entonces, todos súper invitados a donar desde el barrio El Triunfo, la localidad Cuarta de San Cristóbal. Nos despedimos con esta bellísima fundación, sin antes dar las gracias a ustedes. Por favor no olviden ese pulgar arriba, en los comentarios también dejarnos qué opinan al respecto y también pues para que nos escriban, para las donaciones, únanse a esta causa tan bella. Y nada, les dejamos un abrazo súper grande de parte de todo el equipo de Gótica Virtual y de la fundación, claro que sí. Y nada, bienvenidos una vez más a Marca tu Estilo con Gótica Virtual. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!